Bienvenidos a un nuevo capítulo de AA Animal Live, yo soy Bob Machin Y aquí Search, bienvenidos, no olviden como siempre suscribirse de entrada si no se han suscrito aquí al canal Estamos reaccionando, analizando y comentando lo más importante de los lanzamientos de todos los días Y obviamente siempre dándoles la mejor opinión aquí de parte nuestra Así es y estamos estrenando algo que son los favoritos de la semana de Animal Para que vayan a nuestro Instagram y ahí los pueden ver en las Stories y en los Highlights Que todos los fines de semana vamos a estar diciendo cuáles fueron nuestros lanzamientos favoritos Y bueno, venimos con Anita con un lanzamiento llamado Loco Pero antes los queremos invitar a nuestro más reciente lanzamiento que hicimos con nuestro querido Nick Melo Que hoy no se pudo presentar acá las reacciones Se acompaña Y bueno, nosotros los queremos más a todos ustedes y los queremos que vayan al video de Limonada que vamos a dejar en el comentario piñado Si usted viene a la reacción de Anita, déjenos abajo, vengo a la reacción de Anita, Loco, Tina, Pollo, Animal, La Vaina Entonces ahí les dejamos piñado abajo Sí, y Nick estará saludándolos por allá Sí, a todos los que lleguen se les escribe ahí, se les responde Bueno, vamos con esto Loco Ok Uy, eso es el propio compromiso con la causa de la señorita Anita Porque eso no debe ser nada fácil uno estar en ese nivel de desnudez en la nieve, la verdad Eso se ve bien frío Bueno, a ver, de entrada podemos venir diciendo que es un video sencillo Se ve como más, como que esto es un soft release Como un soft release en la industria de la música Es como, no es, no es digamos una apuesta principal Sino más una canción que se saca para darle continuidad al catálogo Para que el artista tenga como contenido que está saliendo recurrentemente Son videos que no suelen tener altas producciones Sino que son videos que pueden estar chéveres Y suelen no ser las canciones más hit, ¿no? Que tienen los artistas Aunque hay veces sucede Hay veces sorprende Pero suele ser, o sea, si se lanza de esta forma Por lo menos la disquera y el equipo No considera que es un gran hit Que es un gran hit La voz suena súper atrás, ¿no? Sí, y tiene un tratamiento Qué cosa tan extraña ese tratamiento Tiene un tratamiento particular Porque no está como tan presente como suele estar en el Latino Urban Pero pues Diferente, diferente Bueno, con esta canción yo hice un poquito de trampa Esta canción está producida por el señor Develop Que ya ha tenido canciones como con este tipo de estilos más fuertes Y todo Es una producción interesante Tiene como un drop, ¿no? Sí Develop ha trabajado tanto con la industria anglo del pop Como también el hip hop Como con la industria latina Entonces tiene como ese sonido ahí como in between Que esto tiene como sus cosas brasileras Sus cosas latinas Pero también tiene su asunto pop Es una mezcla interesante Claro Bueno, vamos a ver, vamos a ver Uy, qué ferido La tona brasilera particularmente No sé Las cosas de samba Con sus ensambles de tambores súper Como con muchos tambores Como todo el asunto del ruido del carnaval Los pitos Y esto que eso pues también Yo siento que influenció mucho lo que fue después el funky O el funk carioca O pues todos estos sonidos que le llaman funk de Brasil Que tienen unos sampleos que muchas veces son bien distorsionados Que son como bien poderosos en cuanto a sonido Que no les importa estar saturados Porque pues lo que importa ahí es como esa sonoridad Que sienta grande Bueno, hay que darles algo y es aprovechar A ver, es un video con unos recursos muy básicos y mínimos Pero aprovechar eso como para generar algo diferente Que es veranita casi que pues en vestido de baño en bikini En la nieve Lo cual es bastante raro O sea, es como Como logramos con lo que tenemos Un impacto más fuerte Me parece que a nivel como de saber utilizar los recursos Es muy inteligente Un buen recurso Que raro ese video Un poquito como medio mayor laser Si, mayor laser ha influenciado mucho como estas combinaciones Entre latín y ese mumba Que también tiene algo como supermente como mundial Como que es un sonido de drop Como que todo el mundo puede codificar Curiosa esa sección No la entiendo muy bien Como en que juega dentro de la canción En general yo siento que es una apuesta rara Es una apuesta rara en cuanto a música Es una apuesta rara también en cuanto a video Pero pues si hay que darle el punto de ser novedoso Y de poner cosas nuevas sobre la mesa Bueno, ahorita apostándole Seguramente van a meterse un poco más en la industria latina Que ya lo ha venido haciendo muy bien Tal vez no logró terminar de consolidarse Como yo hubiera esperado Como una de las cantantes así latinas Como más grandes y con más hits En estos últimos años Pero pues le ha ido Digamos significativamente bien dentro del paradigma Si, yo siento que Anita Anita logró algo Y es hacerse conocida De una manera muy extendida Es decir, como la mayoría de gente Hoy en día sabe quién es Anita Sin embargo, siento que Tal vez no logró eso que tú dices Que es como sentirla como parte Del ecosistema latino Siento que todavía se siente como un artista Como que su origen brasilero Y no lo digo en un mal sentido Como que la hace sentir como de allá Y hizo falta ese salto Que tal vez necesita la música internacional Que es que los artistas se sientan Ese gran tema sola Ya el mundo latino Y que fuera como algo más Porque hubo algunas buenas colaboraciones Temas que les fue muy bien Pero al fin y al cabo Siempre se necesita ese tema Solo como para poder consolidarse Dentro de una escena Y bueno, antes que se acabe esto Gente, no olviden ir a seguirnos En Animal Records Nuestro perfil de Instagram Donde tenemos una gran sección Que hemos preparado para ustedes Que son nuestros favoritos de la semana Top Week Para ustedes Todos los fines de semana Todos los viernes Les damos nuestras canciones Nuestros lanzamientos favoritos Para que vayan allá Nos sigan en Instagram Y pues no se pierdan de esto Que está bien chévere Muchos no lo habían pedido Entonces pues dándoles siempre lo que piden Bueno, esto fue el loco de Anita Un tema solista de Anita Una apuesta bastante particular Hay que dar el compromiso Hay que darle el compromiso Que tiene Anita Con hacer un video en esas condiciones La verdad es que Eso no debe ser nada fácil He visto muchos videos Que son en Como behind the scenes De videos que son en situaciones Así de fríos extremos Y muchas veces En situaciones que han estado Artistas con mucha más ropa Que esto Se han quejado Y dicen No trabajar con el frío Es difícil Entonces sabemos Que esto es muy difícil Y la verdad es que Esto es legendario A nivel de compromiso Con la carrera Y la verdad es que Pues hay que darse la Anita Es una canción interesante Bueno pues nada La verdad No me parece que esta sea la canción Que vaya a explotar El 2021 La verdad Sé que se pueden venir Mejores temas de Anita Es una gran artista Que apreciamos mucho Desde Colombia Un saludo para la gente Que nos sigue de Brasil Que increíblemente Son una buena cantidad de personas Muchas gracias por su atención Y bueno gente No olviden Suscribirse aquí Al canal Estamos como les digo Reaccionando Analizando Comentando Y dándoles nuestra mejor opinión Sobre los lanzamientos Que salen Entonces si les gusta Estar enterados Por ahí de los temas Nuevos De que es lo que sucede Y la mejor opinión Sobre ellos Suscríbanse aquí al canal Si recuerden Que la opinión Que más importa No es la de Ser No es la mía Es la de todos ustedes Entonces si les gustó Esta reacción Denle su like Si no les gustó Denle su dislike Pero siempre vayan acá abajo Y suscríbanse Dejen su comentario Y bueno Denle click a la campanita Para que no se pierdan Todo el contenido musical Que traemos uno Hasta cuatro videos diarios A veces Y bueno Esto fue todo aquí En otra reacción De Animal Life Chau gente Chau gente